Los Juegos Sudamericanos Escolares son el certamen deportivo a nivel escolar más importante que se realiza en Sudamérica. Para esta vigésima tercera versión se convocó a estudiantes deportistas de 10 países integrados por el Consejo Sudamericano de Deporte Escolar, donde participan Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela, pero además se incorporan a esta versión Surinam y por primera vez participará Bonaire, haciendo un total de 12 países que participarán en esta actividad deportiva. El Consude, que es el Consejo Sudamericano del Deporte, que es la máxima autoridad o máxima organización de estos Juegos, va a realizar su reunión o su asamblea ordinaria con la presencia de los 12 ministros de estos países y lo van a realizar del 4, 5 y 6 de diciembre. Por lo tanto, entonces vamos a tener la visita de las máximas autoridades también de los 12 países, lo vamos a hacer en el Hotel Cochabamba, también van a estar invitados para esto. Pero además, según el informe del viceministro de Formación Deportiva, Cristian Cartoso, estas actividades deportivas que se desarrollarán en Cochabamba, Bolivia, buscarán contribuir en la investigación y fortalecimiento de lazos de amistad y de hermandad entre los pueblos de Sudamérica que participen. Sí, justamente el objetivo de estos Juegos es la integración de los países de Sudamérica y, bueno, en temas deportivos, esto sería como una cuarta fase a los Juegos Pluridazen, donde van a participar en un evento internacional. Según la organización de este evento deportivo, se calcula que los participantes estén en el rango de edad entre los 12 a 14 años de diferentes regiones de países participantes, que serán miembros de colegios fiscales y particulares. Mi expectativa está bien alta porque mi rendimiento ha sido bueno en este año y, aparte, que los entrenamientos han sido fold-down con mi profesor, entonces estoy aspirando más y, aparte, que estoy dando un año de ventaja y me queda el próximo año. Parece una gran experiencia ya que vamos a competir con jugadoras de alto rendimiento y a otro nivel. En el mundo tiene que haber de todo. Tienen que haber doctores, tienen que haber abogados, pero también tienen que haber deportistas y tienen que haber artistas. Entonces, los colegios también tienen que entender que hay que darle el espacio a los chicos para que ellos se desarrollen y hagan lo que les apasiona. Y no solo tenerlos sentados en una sala de clases. Yo creo que es fundamental que los directores se involucren en esto, den los espacios a los niños, den los permisos correspondientes, no se les tome la misma cantidad de pruebas o darles un reforzamiento, porque realmente si queremos tener buenos deportistas no le podemos exigir lo mismo a un niño que está de repente mucho tiempo fuera de sala compitiendo en comunales, provinciales, regionales, nacionales o, en este caso, internacionales, y que les pedamos la misma asistencia, la misma cantidad de carga académica porque es imposible tener deportistas de alto rendimiento en esa forma. Las disciplinas en las que se participan en estos vigésimos terceros juegos estudiantiles sudamericanos serán fútbol, fútbol sala, ajedrez, bolíbol, baloncesto, balón humano, ajedrez, atletismo, natación y tenis de mesa. Son nueve disciplinas en las que se va a competir en estos juegos, estamos hablando del fútbol femenino, fútbol sala, bolíbol, baloncesto, balón humano, ajedrez, tenis de mesa, atletismo, y bueno, van a participar alrededor de 1.807 deportistas, entrenadores y jefes de misión de los 12 países. ¡Gracias!